¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa vivo? Soy Nexus HD y os damos un nuevo vídeo de GTA V Hoy chicos, estamos en casa de Franklin porque vamos a ver a nuestro querido y llamado Perrito Chop Vamos a ver qué tal está y vamos a darle un paseíto de esos lindos que siempre le damos y le lanzamos la perritita de cosas Mira, otra gran cagada de mi vida, tengo que enseñarte ¡Uy! ¡Se ha cagado aquí el maldito perro! ¡Se ha cagado aquí! ¿Dónde estás Chop? ¿Dónde estás Chop? ¡Va a ir aquí que te voy a rear con la correa, desgraciado! ¿Dónde está el maldito perro, tío? ¡Chop! ¡Chop, eres tú! ¡Oh, Dios mío, Chop! ¡Ah! ¡Con lo bonito que él era! ¿Quién te ha hecho esto, Chop? ¿Quién te ha hecho esto, Chop? ¡Ay, pobrecita mi Chopito! ¡Ay! ¡Ay, mi Chop! ¡Ah! ¡No te gires cámara, desgraciada! ¡Me cago en su madre, joder! Bueno, en realidad no ocurrió tan tristemente, sino más bien de esta manera ¡Ay! ¡Jajajaja! ¡Dios mío, Chop! ¿Qué te ha pasado? Esto no estaba... no estaba para nada previsto, aunque... ¡Ay! ¡Pero qué está haciendo! ¡Se está cagando! ¡Está cagando en el aire! ¡Ago invisible! ¡Está haciendo caca! ¡Está saliendo caca de la nada! ¡Dios mío, Chop! Esto, o sea... ¡Os juro por mi vida que no estaba para nada preparado! O sea, le había puesto una esquina a Chop Le había puesto otra forma a Chop Y parece ser que no ha funcionado y se ha quedado así, ¿vale? O sea... O sea, no me lo esperaba... ¡Pero qué cojones es esto, tío! ¡Es una super lengua! ¡Qué mierda es esto, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué cojones es esto, tío! ¡Vamos a sacar a Chop a pasear! ¡Chop, ven aquí! ¡Córe, Chop! ¡Sube las escaleras! ¡Vámonos, Chop! ¡Sube al coche! ¡Córe rápido! ¡Tenemos que llevarte al veterinario! ¡No estás bien, Chop! ¡No estás bien, Chop! ¡No estás bien! ¡Chop! ¡Chop, ¿qué haces ahí arriba, Chop? Vale, chicos, he decidido llevar a Chop a la playa Bueno, no está en sus mejores condiciones, como podéis ver Está un poquito así como, no sé... Extraño, ¿vale? Entonces, he decidido llevar... Es que es feísimo, tío Bueno, Chop, yo te voy a querer, seas como seas, ¿vale? Seas feo, guapo, te voy a querer siempre, ¿vale, Chop? Aunque solo seas unos ojos, una boca y una lengua kilométrica, ¿vale, Chop? Yo te querré siempre, guapetón Venga, vamos a dar un pasito por la playa Voy a lanzarte la pelotita, ¿vale, Chop? ¡Chop! Vale, Chop, estate adentro, ¿eh? Ahí te voy a lanzar la pelota, ¿eh? Ahí, mira, mira, Chop, ahí ¡Toma, ante el culo! ¡Corre, Chop, por la pelota! ¡Corre! ¡Corre, Chop! ¡Dios mío! ¡Corre, Chop! ¡Corre, te da la pelotita, Chop! Pero... Serás desgraciado ¿Chop, dónde vas? ¿Dónde vas, Chop? ¿Dónde vas? ¡Chop, no! ¡Ese no! ¡No, ese hombre, no! ¡No! ¡Chop, no! ¡Estáte quieto, Chop! ¡Estáte quieto! ¡Ay, mierda! ¡Perdone, señor! ¡Pero malo! ¡Eso no! ¡Joder, me gana el hombre! Venga, a ver, Chop ¿Estás aquí? Mira, aquí te la voy a tirar, ¿eh? ¡Atento, eh, Chop! ¡Chop, no me empujes, Chop! ¡Clausel, Chop! ¿Qué estás haciendo, desgraciado? Ahí te la mando, Chop ¡Pensa por ahí ya! ¡Toma tu culo! ¡Corre, Chop! ¡Pensa por la pelota! ¡Oh, Dios! Esto me va a doler más a mí que a ti, Chop ¿Ves la pelotita que tengo en la mano? ¿La ves? ¿La ves, Chop? ¿Ves la pelotita? ¡Pensa por ella, Chop! ¡Pensa por ella! ¡Corre, cógela! Lo siento, Chop Esto me ha dolido más a mí que a ti Pero tenía que hacerlo Estaba sufriendo demasiado, Chop Siempre te querrá y te llevaré dentro de mí ¡Ay! Vale, chicos He iniciado el juego Porque la textura que yo había puesto Pues como que no se había cargado, ¿vale? Entonces Esto todavía Esta textura todavía No la he probado, ¿vale? Así que No sé realmente lo que me voy a encontrar No sé si realmente me voy a encontrar lo que esperaba O qué diablos me voy a encontrar Visto la situación anterior, ¿no? En fin Vamos a ver qué hay ¡Chop! Por favor No me des ningún susto, Chop Es que ya me da miedo y todo ir Porque A saber qué habrá ahí abajo, ¿sabes? Ahora A saber qué diablos habrá ahí abajo, tío Espero que no sea un Perro deforme como antes Vale, vamos a ser valientes Nexus, sea valiente Chop Espero que estés bien, Chop Y no me hagas enfadar como antes, ¿eh? Uno Dos Y tres Dios mío Pero ¿Pero qué cojones es esto? Pero, Chop, ¿qué te ha pasado? Dios mío No puede ser, tío No Dios mío, si es deforme esto, tío Venga, pues súbete al coche, Chop Dios mío, tío Me va a destrozar el coche, tío Venga, Chop, co... Dios Vamos, Chop, sube Dios Que se me come, tío Madre mía, pero... ¿Qué te pasa en la cara, Chop? Por favor, Dios mío Responde Eres tú, Chop ¿Estás ahí dentro? Chop, hijo mío Pero... Dios Venga, va, vamos a... Vamos a ver si este Chop no es tan agresivo como el otro Al menos Pero... ¿Quieres dejar de ladrar ya, Chop? Cuidado, Chop, con la gente Venga, Chop Besa por la pelota Busca, chico Cuidado con el coche, Chop Dios No Chop ¿Estás bien, Chop? Vale, está bien, está bien No os preocupéis, chicos Está totalmente perfecto Vamos, Chop Sube el camión, Chop Parece retrasado, tío Ahí sube, sube ahí atrás, Chop Cuidado, Chop Si no cabe en el camión Le sale la cola por detrás Me cae bien tu perro, dice Que no es un perro Es un tiburón de forme Desgraciado Es hora de sacar a Chop Venga Ataca, Chop Vamos Cuidado Corre, Chop Píllalo Vamos, Chop Tú puedes Por ahí Por ahí cabe, Chop A ver Uy, sí que cabe Sí, sí que cabe Dios A ver, Chop ¿Qué es lo que estás haciendo? Tienes que encontrar al desgraciado ese Venga, muévete Vamos, Chop ¿Qué estás haciendo? ¿Quién es olerlo? Vamos, Chop Vamos Madre mía Se parece que se esté muriendo Tiene que estar a punto de morirse Chop necesita un poquito de refrigerio Ven aquí, Chop Chop, ven aquí ¿Dónde? Chop No Ni se te ocurra, Chop Ni se te ocurra, Chop Ni se te ocurra, Chop Chop No es de tu especie, Chop No es de tu especie Chop, que no es de tu especie Mirad qué boca que pone Dios mío Pero cómo pone ese sabor Chop, que no es de tu especie Ven aquí, desgraciado Eso no se hace Quita de aquí Quita de aquí, Chop Eso no Eso no Que no es de tu especie, Chop No ves que es mucho más pequeño que tú Que lo vas a partir en dos Ahí, te voy a mojar un poquito Ahí, estás bien Necesitabas esto, guapetón Necesitabas esto Mira, ya está mejor Ahí está Vamos, Chop Ataca Ataca, Chop Ahí está Venga, que lo pillas Que lo pillas No tienes ahí Vamos Muérdele la pantorrilla Ahí lo pilla Ahí lo pilla Muy bien, Chop Muy bien Madre mía Cuidado, Chop Dios Me ataca eso a mí, chaval Y correr es poco lo que hago, ¿sabes? Venga A la camioneta, desgraciado Venga Chop, vigíralo, eh Que no se mueva, Chop Voy a llevar aquí a Chop al parque El parque este que le gusta tanto a Chop normalmente Antes de que se transformase Yo creo que le gustará igual Ven, vamos Hola, buenas tardes ¿Qué tal, chicos? Aquí paseando vuestras mascotas Yo también he traído la mía ¿Qué os parece? La mía es mucho mejor que la vuestra, ¿vale? Es mucho más grande y más bonita Mira ¿Quiere ser tu amigo, Chop? Corre, ves a jugar con él ¿Qué haces, Chop? ¿Qué pasa, Chop? ¿Qué pasa, Chop? Mira, mira cómo corre, Chop Corre, ves a hacerte amigo suyo Mira Que quieres ser amigo tuyo, Chop Corre Mira, mira Qué bien ese amigo se está haciendo Ay, está haciendo amigos mi Chop No, no, Chop, no No, no, Chop Ay, no Dios mío, Chop No, es que se lo come Dios mío, Chop No te comas a la gente ¿Qué te he dicho de comerte a la gente, Chop? No, suelta Suelta con la boca Chop El perro este se quiere comer a toda la gente del parque El perro este Madre mía, tío No se le puede dejar suelto al perro este Se mata a todo el mundo Y bueno, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Hoy nuestro amigo Chop Ha DJ evolucionado En algo un tanto más grotesco Algo más agresivo Pero bueno Sigue siendo igual de cariñoso con nosotros Y nos sigue defendiendo En todas las situaciones malas que nos encontremos Bueno, en fin Antes de acabar con el vídeo Quería darle mi más sincera enhorabuena A DanielRengifo58 Que es el ganador del PC portátil Que estábamos sorteando la semana pasada Del laptop Simplemente darle mi enhorabuena El chico me parece que era de Colombia Me parece que era Tardaré un poquito en llegarle Pero bueno Le llegará Sano y salvo Para la gente que se quiera seguir informando Sobre más sorteos Pues lo dejaré por aquí Por la descripción Mi Twitter Que es donde suelo publicar Entre los sorteos En fin Espero que os haya gustado Como siempre el vídeo Y si os ha gustado Like favoritos Y suscribiros en los tais Hasta mañana ¡Suscríbete!